...Rosa de Francisco. ...Por la Reina del Corazón. Ella era guapa, cantadora y malasada. Alguien el pueblo, hombre, que no la deseará. Ay, madre, me hacía la candela, la mudada. Hasta que un día ese juego se acabó. Pero hoy, un mirado, un miradito, un miradito. Que la vida juega suyo la pasión, la mujer que nos entrega es el martirio. De los hombres que se matan, compadre. De los hombres que se matan, que se matan por amor. ¡Ay, me lo caen juntos! 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 De los hombres que se matan, que se matan por amor. ¡Ay, me lo caen juntos! Copas de Jotas y más caña que otra cola Ese calguero la hizo grande en la jugada El gran taburro se aguantó más su derrota Solo pensaban acabar de jugar ¡Huevala! Pero el gallero y la mujer huyeron lejos El jugador se pegó, giró en la frente Y a la reina en una caula la vendieron Pagando el precio de ese amor ¡Huevala con su propia muerte! ¡Pero hay! ¡Cuidado, cuidadito, cuidadito! Que en la vida juega sucio la pasión La mujer que no se entrega al martirio De los hombres que se matan De los hombres que se matan Que se matan por amor ¡Pero hay! ¡Cuidado, cuidadito, cuidadito! Que en la vida juega sucio la pasión La mujer que no se entrega al martirio De los hombres que se matan De los hombres que se matan ¡Que se matan por amor!